El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sus hijos, en su gobierno, no tienen influencia ni se les dan contratos. Y en el caso de José Ramón, sobre quien hubo un escándalo el fin de semana, señaló que su esposa al parecer tiene dinero, pero que no tiene que ver con la Administración Federal. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Acusó al periodista Carlos Loret de Mola de ser un mercenario al servicio de la mafia del poder. Señaló que es amigo de Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal y quien hoy está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, junto con Latinos, donde trabaja Loret de Mola, afirmaron el fin de semana que José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, ha ocupado con su pareja Caroline Adams dos residencias al norte de Houston.